Hola youtubers, hola youtubers, muy buenas y bienvenidos al tercer capítulo de Yuwon Vamos a seguir, ponemos esto, como siempre digo no quiero romper la tele Y nos vamos a los apartamentos en ruinas Hoy vengo acompañado de mi gran amigo, se llama Bokata No, no he salido, vale Vale, hemos visto un billete, lo que sea un 3, y claro hay que seguir el 3 ¿Han achado? Sí Eh, que la deusión es muy largo, no sé si podré llegar a tiempo al hospital para ver a mamá Vaya, menudo desierto, solo faltan los zombies, da igual, a ver si me quito esto de encima, sí Eso pienso yo Ken, venga, falta Barbie Barbie, Barbie Vengo preparado para los sustos, no hay miedo Oye, 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 ya empezamos con la esta No tiene otro sitio para donde ir Nos van a venir los pájaros estos sanguinarios Sí, hay pájaros sanguinarios por la noche ¿No sabíais? Pero tampoco, me acabo de enterar Tengo miedo Tengo miedo No, por ahí no podemos ir Vosotros sabéis, a ver, vosotros también sabéis que va a pasar algo Estaba clarísimo O sea, no le pego una patada porque no me apetece jugar a alguien a jugar fútbol Y en esa línea le va a pasar algo Fantasmas, os tengo que comentar Sin comentarios Bueno, ya tenemos pilas, importante Gira, 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 gira Oye Gracias Sigo, fantasma, os tengo que comentar una cosa Muy curiosa Muy significativa No, no era eso Oye Si dejáis de tirar muñecos por la ventana Muchas gracias Si oye a gente hablar arriba Pues sigamos con lo que os quería comentar Y que Jiménez está aprovechando de vosotros A vuestra costa No te oí Por ahí está cerrado Gira, gira Gira, no gires tanto Gracias Ay, Dios Ya tenemos que entrar por aquí, macha Me gustan las escaleras Eh, ya está Ya está el niño Ya está el niño Ya está el niño Date quieto Vamos a ver No te puedes estar quieto Date quieto Ah, que está llamando alguien al timbre Joder, ahora Pobrecillo Yo tengo hambre A ver Tengo un co Se vaya este a A Londres Dos mil Dos mil Dos mil Catorce Dos mil doce ¿Qué? Tres Ah, vale Que soy mensajero, creo Oye, que tienes que entregar un paquete En una Bueno, tengo que recibir una Carta Ay, Dios Momento Que no, acabo de hacer una última entrega O con esto Bueno, lo leí vosotros Mientras yo como Y reposo para lo que viene ahí enfrente Venga, vamos Hello Eh, armario No tengo miedo Ah, vamos No hay miedo 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 Sin miedo Sin miedo ¿Dónde tengo? Bueno, ahora entendemos por qué está esto así Porque han metido una Un microondas en la piel Y va a decir Una pila en el microondas Ahora es cuando me giro Voy a ver si aquí no hay nada Pues nada Eh, pero Me han timado En esta casa no hay nadie Me han botado el timbro o qué Din-don-din-don Si es que no puedo abrir esto Y me están timando Hola ¿Qué buena discoteca? Junto aquí una party house Dejar de llamar al timbre Nada Abre el cajón Se lo dan bien Entramos un cop Pues nada Sigamos Gira Arma del cántaro Si es que no se puede abrir eso Con el cuchillo No No Oye Pues nada Pues nada Nos quedamos A ver A ver Donde Testículos es Eh, momento Veo al baño Vale Bueno Eh, continuemos Voy a Mirar Otra vez Por todo Tiene que haber algo ahí Me van a pegar un susto Y no quiero Vale Vale Mierda No, 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 no Vale Para atrás Es el momento de correr Corre, corre, corre Y se tira al suelo Pero tú eres tonto Me hay que tener armario Cogerte un cuchillo Si, si Mira atrás Ahora Debería ser total Eh No Por ahí ya no hay que Ir más O sea Se que la maldición O sea Se la niña O sea Se el monstruo O sea Se No Tú y yo Tenemos un Un Este pendiente Es para acá Te va a dar por culo Joder Clipollas Madre que te parió Debe de ser fea Porque delita No 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 Vale, vale Quedaos ahí Yo no os digo nada Vosotros no me decís nada Joder Joder Vale, ya es cuando me estoy acojonando Vivo Vivo Joder Agárreme los huevos Vamos Agárreme los huevos Y pollas Esto me ha metido Venga la pelotita Ahora que va a saltar Hoy Ah, mal Que está lleno de mal Hola Jatito Jade Pegar fogonazos Qué pollas No es el momento De que salgas Niña Tengo el pie Ahora mismo Temblando Mira No, pues para ese lado No, para allá Yo no tengo que ir Pero porque O sea Vamos a ver No te avalío Con lo que has visto ya Salta a la valla Del edificio Hola Me llamo Ken Y vengo En Sodium de Paz Vale Está cerrado No me gusta O sea Sé que tengo que ir Para atrás Y Es esto Llave De dónde Habitación 2 1 2 Joder 2 0 ¿Qué cuándo? ¿Dónde? ¿Qué he cogido? Eh Que te bajes Hola 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 Gracias Vale He cogido la llave No, 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 no Deja de pintar las manos, niño Que la pared no se pinta Vale Pues tendrá que ser ahí Sí, es aquí Sí, ya me has pegado muchos sustos hoy, ¿no? Me peguen más sustos Sí, que sé que estás ahí Venga, al armario Voy directo La madre que le parió La madre que le parió La madre que le parió Adelante ¿La puerta era esa? No, 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 no Gira, 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 metete en el armario, así, total. Este no he visto muchas películas. He apuntado y mandado al círculo. A la chaval. A la chaval. Tranquilo, tranquilo. No mires a los ojos, que eso es la droga. Y la droga es muy mala. Ya, matito. Quieto. Corre, 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 corre. Madre que te parís, no puse a hacer eso antes. Ahora te da el infarto, ¿no? ¿Ahora qué? ¿Qué? Baja, baja. Madre como tengo la pierna ahora mismo, chaval. Y estoy lleno de muñecos. ¡Muñequitos! ¡Joder! Hola. ¡Hola! Nooo, vamos a mirar para atrás Estos son muñecos sin pilas, o no con pilas, están moviéndose solos ¡Joder! ¡Qué pollo! ¡Madre, trono! ¿Por qué no te has dejado la droga? ¡Ah! ¡Hala! Me parece un puto bebé, ¡corre, corre! ¡No! Lo he hecho mal ¡Mierda! 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 Bueno, después de esto que acaba de pasar Estoy muy indignado Y... Me he ido directo a ver El capítulo en internet A ver cuánto me quedaba Me quedaba un solo de muñeca Un solo de muñeca Y... Pues eso Que no me lo voy a volver a... Bueno, no voy a volver a jugar en directo este capítulo Porque no sería igual No me pegaría los mismos sustos Y como quedaba solo un este, me lo volveré a pasar Para jugar el cuarto capítulo Y eso Si os ha gustado Like, favoritos Y suscribiros Y esto no volveré a pasar Porque ya la próxima vez va a matar el niño Y nada ¡Hasta luego!